Un nuevo problema se ha presentado para la Corporación Municipal de Punta Arenas. Esto tras el voto de rechazo de los concejales para traspasar 1.400 millones de pesos a la Cormupa. Principalmente, y la comunidad debe saberlo, que acá hay un ente que son las comisiones y en la Comisión de Educación generalmente se piden los antecedentes con tiempo para poder analizar en profundidad, para poder llegar y tomar una buena determinación con respecto a los fondos que se están solicitando. Cuando las modificaciones presupuestarias llegan a última hora, nosotros nos negamos a ejercer un voto de rechazo o apruebo con respecto al tema porque no se tienen todos los antecedentes. Si esto se ha ido alargando un poco, es justamente porque no nos llegan las informaciones que nosotros solicitamos. Sin embargo, desde la Cormupa difieren de la falta de información a la hora de tomar una decisión a favor del presupuesto que sería traspasado a la Corporación. Difiere un poco de la situación toda vez que nosotros en julio comunicamos la necesidad de recursos y hemos solicitado la modificación presupuestaria. El Consejo está en conocimiento del déficit de la Corporación Municipal y más aún, el Consejo Municipal aprobó el PADEM que considera un presupuesto deficitario de 9.000 millones para el próximo año. Por tanto, la situación financiera siempre ha sido comunicada al Consejo Municipal y en esta circunstancia hoy día esperamos que este voto en definitiva permita allegar estos recursos a la Corporación que hacen falta para cerrar el proceso presupuestario. Por parte de los concejales, no descartan una aprobación de los recursos, los cuales corresponden al presupuesto de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Uno queda realmente a veces entre la espada y la pared porque estamos hablando de cotizaciones que no se han tomado en cuenta en nuestros colegas de la educación, donde no pueden hacer solicitudes de préstamo, donde no pueden llegar a comprar un bono en algún momento determinado y claro que es preocupante, o sea, no podemos dejar desvalido de manera permanente a los sectores de la educación, pero eso también, ¿cierto?, es un juego de doble cara para seguir el Consejo. Nuestro voto de rechazo fue unánime y tal vez se pueda volver a repetir lo mismo. No quiero adelantarlo, pero nos faltan todavía algunos antecedentes que analizar. Estos recursos corresponden al pago de cotizaciones previsionales de los funcionarios y de los servicios básicos. Desde la Conmupa esperan que prime el criterio y que sean liberados los fondos.